Hola, ¿qué tal? Les saluda Vicente Calderón con algo de lo más relevante que tenemos para ustedes en UTV Noticias. Promete el gobierno del estado que en junio quedará liquidado al 100% el pago a maestros interinos. El aumento en los casos de violencia de género en San Quintín. El ayuntamiento busca los 25 mejores proyectos para llevarlos a inversionistas extranjeros. El PAN podría tener tres candidatas a alcaldía en Baja California. De 9.000 empleados, solo 4 hacen pública su declaración patrimonial. Gracias por su sintonía. Les habló Vicente Calderón.